Amigas y amigos, estamos viviendo tiempos difíciles. Después del proceso electoral del 2 de junio, sin duda las cosas se han venido complicando aún más. Lo que parecía un lejano sueño, pesadilla, de que México podía profundizarse el autoritarismo y la antidemocracia, hoy lo vemos cada vez más cerca. El Gobierno de la República, el presidente López Obrador y su candidata Claudia Sheinbaum han referendado que en las próximas semanas intentarán dar el golpe a las instituciones y a nuestra democracia. Lo primero que están intentando es asaltar al Poder Legislativo. El tal llamado tema de la sobrerepresentación legislativa, eso es lo que significa que sin tener el número de votos ciudadanos suficientes, legítimos, quieren quedarse con tres cuartas partes de la Cámara de Diputados, no dos tercios, no mayoría simple, escúchese bien, tres cuartas partes de la Cámara de Diputados, cosa que no ha sucedido en más de 40 años, porque la legislación, tanto constitucional como legal, hoy vigente, lo ha impedido. Van, pues, por el asalto al Poder Legislativo. No les bastaron las trampas, el dinero que usaron, los apoyos sociales, las amenazas, los acuerdos con intereses oscuros que utilizaron durante la campaña para respaldar a la coalición gobernante de manera ilegal e ilegítima. Al presidente no le importó ser, hasta el día de hoy, el presidente de la República más sancionado por la autoridad electoral. Por eso yo me atrevo a decir, este es un presidente que su legado y su recuerdo será, es un mapache presidente electoral. Pero no les basta eso. Quieren ahora el Poder Legislativo para, teniendo el 55% de los votos, quererse quedar con el 75% de las Cámaras. Y las minorías que tuvieron 23 millones de votos, que tienen el 42% del porcentaje, subrepresentarlas, hacerlas más chiquitas, hasta el grado del 25% de la Cámara de Diputados. Ese es el primer paso. Si lo logran, irán por la Corte. Y entonces quieren desaparecer a la Suprema Corte de Justicia, como hoy la conocemos, para hacerle un ente subordinado al titular en turno del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ilegítimo. Se apoderan ilegalmente del Poder Legislativo y asaltan al Poder Judicial. Todo el poder concentrado en una sola fuerza política y se me apuran en una sola persona. Pero no sería todo. Van porque los militares se hagan cargo de tareas que son exclusivas de la sociedad civil. Ahora la Guardia Nacional la quieren pasar a la Secretaría de la Defensa Nacional y, además, quieren quitar todos los límites que tiene el Ejército para participar en acciones que les están prohibidas hoy por la Constitución. Quieren la militarización completa de la vida nacional. Además, desaparecer órganos autónomos, el INAI, el IFETEL y todos los que les sean incómodos y, finalmente, quedarse con el órgano electoral para que ellos organicen los procesos electorales, no bastándoles todas las ilegalidades que ya tienen para también controlar. Véanse en el espejo de lo que acaba de pasar ayer en Venezuela. Eso es chico con lo que quieren. Pero tenemos que dar la batalla. Yo sé que hay compañeras y compañeros que tienen confusión o que hay desánimo o que están muy enojados. Y hay gente que muy enojados quisieran que ya estuviéramos casi casi incendiando el país. Pero los deseos no son argumentos. Necesitamos reorganizarnos. Necesitamos que nuestras fuerzas volvamos a tener un mismo diagnóstico, una misma comprensión de lo que está pasando en México y volvamos a buscar la tan ansiada unidad opositora. Si la oposición entra en un conflicto interno, eso le va a facilitar las cosas al gobierno. Por eso hacemos un llamado al PRI, al PAN, a lo que queda hoy del PRD y al propio MC y a la sociedad civil que hagamos un esfuerzo superior para poner los intereses de la patria por encima de los intereses de una agrupación política o personales. Tal vez tenemos muchas cosas que reclamarnos unos a otros. Tal vez tenemos muchas cosas que reprocharnos porque no siempre todo el mundo actúa con el gusto de las demás personas. Pero esos problemas son menores comparado con el riesgo que está viviendo nuestra república. La unidad es indispensable y los partidos políticos tienen que ponerse al frente de esta tarea junto con la sociedad civil, porque sin la sociedad civil no vamos a lograr nada. Los invitamos, por ejemplo, a que se unan a algunas de las actividades que está convocando el Frente Cívico Nacional y que hoy podemos decir con gusto, con satisfacción, que hemos encontrado buena respuesta de las organizaciones de Unidos y de la Marea Rosa para que actuemos de manera coordinada. No le podemos pedir unidad a los partidos si en la sociedad civil no estamos unidos. Por esa razón, a las siguientes tareas serán convocadas por el conjunto de la Marea Rosa. Hicimos ya un foro el pasado miércoles para analizar la sobre representación con José Antonio Crespo y con Alfredo Figueroa. Este miércoles pasado mañana haremos un segundo foro. Inicialmente nos habían prestado las instalaciones del Instituto Nacional Electoral su auditorio. Por razones muy poco explicadas o con una explicación muy endeble, nos han desprestado, nos han revocado esa autorización. Así que, pues ni modo, creemos que el INE era un lugar adecuado para analizar un tema como este, pero si no nos lo prestan no nos vamos a quedar sin participar. Así que este próximo miércoles los invitamos a que nos acompañen a las 11 de la mañana, miércoles 31, 11 de la mañana, en la Casa de la Cultura Alicia Santillana, que está en Niños Héroes número 53, muy cerca del metro Villa de Cortés. Ahí estará José Goldenberg, el primer presidente del Instituto Federal Electoral Autónomo y que guarda un enorme prestigio en la academia y en los círculos de la intelectualidad y de la cultura. Estará acompañado de María Amparo Casar, quien por cierto ha sufrido, y le expresamos nuestra solidaridad, un acoso desde la presidencia de la República, inadmisible. Pepe Goldenberg y María Amparo nos van a dar esta conferencia para terminar de explicar por qué razón es inconstitucional la manera como quieren quedarse con el Poder Legislativo. Para el siguiente miércoles, el miércoles 7 de agosto, quienes van a ser nuestros ponentes serán Lorenzo Córdoba y Leonardo Valdés, los últimos dos presidentes de esta autoridad autónoma electoral. Vale la pena resaltar que estos tres expresidentes han aplicado el artículo 54 de la Constitución en diversas ocasiones y jamás se ha aplicado como hoy se está aplicando. Por eso es tan importante escucharlos, porque a ellos les tocó hacer la interpretación de la sobre representación y la subrepresentación y usarla para equilibrar a las fuerzas políticas y no para aumentar el desequilibrio. Amigas y amigos, después de eso vamos a hacer una movilización el 11 de agosto, domingo 11 a las 11 del mes de agosto. Haremos nuestra movilización central frente a las instalaciones del INE, pero les pedimos a ustedes del interior de la República que también se movilicen ante los locales que tiene este organismo en cada una de las 32 capitales de la República, que suban sus invitaciones, que difundan esta convocatoria y que se convierta en una movilización nacional. Vamos a entregar un documento nosotros ante el INE ese próximo domingo 11 que se los haremos circular para que ustedes mismos también lo lleven en su momento a cada una de estas oficinas de este organismo nacional. Nuestra movilización es y debe de ser pacífica, respetando la manera, la tradición con que la marea rosa ha actuado, siempre con civilidad, con familias, con alegría, defendiendo la democracia y sin causar daños a terceros. Así que los invitamos a que tengamos esta movilización nacional, amigas y amigos. Y estemos preparados para una segunda movilización que haremos ante los tribunales electorales, porque independientemente de cómo resuelva el INE, si nos da la razón, estamos seguros que Morena va a ir a impugnar ante el tribunal. Y si no nos da la razón, nosotros vamos a ir a impugnar ante el tribunal el tema de la sobrerepresentación, de la gandalle, que es lo que yo creo que coloquialmente hay que decir, el agandalle legislativo que quiere usar el presidente Claudia y Morena, hay que detenerlo, porque si no lo detenemos, entonces van por todos los pasos del plan C y nuestra república, como hoy la conocemos, va a desaparecer. Amigas y amigos, no hay que bajar la guardia. Sé que no es fácil dar la batalla, pero no nos queda de otra. Hacernos a un lado significaría facilitarles a ellos la destrucción de nuestras instituciones. Tenemos cosas que corregir, tenemos cosas que mejorar, pero eso se hace en el camino, trabajando, dialogando y siempre poniendo por delante la buena voluntad y las ganas de defender a México. Muchas gracias por esta oportunidad de comunicarnos y estaremos al pendiente, junto con ustedes, de mantenerlos informados de nuestras actividades y de los pasos a seguir en esta lucha.